Me decían la patrona, el cual era un hombre que me daba fama, un hombre que me daba poder. ¿Cómo te ataca Satanás para que tú te devuelvas? Una experiencia muy fuerte, Dios me dé. Resulta que mis sobrinos estaban en un colmadón, tuvieron unos problemas ahí con unos vecinos. Se veía el lío de mi casa, pero yo no podía ver y discernir las personas que estaban peleando. Pasa una joven cortada en un motor, botando sangre. Le digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, no, porque vamos a matar a tu sobrino. Y cuando sigo mirando el lío, yo veo como 15 gente que le están tirando. Son mis dos sobrinos y mi hermano. Yo estaba parada en la puerta de mi casa y había una voz que me decía, coge el machete y sorprende lo que es detrás. Y ahí pasa otra gente corriendo. Le dieron a Álvaro, se lo llevaron para el medio. Ese es mi sobrino. Luego, le dieron a Raulito una puñalada, ese es mi hermano. Le dieron una pedra al mono en un pie que está cojo. Hay un hermano de uno de los jóvenes del problema y está frente a mi casa. Y él dijo, no, pero eso fue que es durísimo, porque eso no lo fue. Una voz me decía, coge el cuchillo y salí y sorprende. Cuando llego a aquel lugar, hay una sobrina mía llamada Leo. Y ella me contesta y me dice, tía, mira lo que me han hecho. Tenía como un golpe en estos lados. Ella tiene el machete en las manos. ¿Tú sabes cómo ella me recibe? Te estoy esperando. Porque yo sé que tú no coges esa con tus hijos. Yo me paro en la puerta y le digo, tú sabes que yo no cojo esa con mis hijos. Dios te bendiga. Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista. Dios me desblanco en tu segmento. Medidas de fe. Hoy tenemos una invitada especial. Una mujer que Dios ha rescatado y ha marcado para su gloria. Y creo que Dios va a bendecir a alguien en esta hora. Mi hermana Rosigna de Sánchez, con Dios y con nosotros. Amén, amén. Para mí es un privilegio estar aquí en esta plataforma, ya que nos hicieron esta invitación. Gracias al Señor. Estamos aquí. Respondemos por el nombre de Rosigna Rodríguez de Sánchez. Estamos aquí a la orden. Amén. Mi iglesia, mi pastor Pablo Coluna, la iglesia se llama Príncipe Fin, está ubicada en la Ciénaga 369. Ahí estamos a la orden. Amén. Amén. Voy a pedirte que si no te has suscrito a esta plataforma evangelista idioma de blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más. Porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Mi hermana Rosigna, el escenario es de Dios y usted es el vaso. Amén, amén. Vamos a empezar con una lectura de la palabra. Vamos a leer en Daniel 4, versículo 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Me gusta mucho leer en esa parte. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Dale explicativa a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Me gusta leer ahí porque verdaderamente hay que declarar los milagros que el Dios Altísimo ha hecho en nosotros, ya que entendemos de dónde venimos y lo que Dios ha hecho por su misericordia. Hay que declarar esos milagros, esas cosas maravillosas que Dios ha hecho para que otras personas puedan ser edificadas y puedan entender que verdaderamente mi Dios cambia y liberta al hombre. Amén. Amén. Mi hermana Rosina, hablando de declarar, de testificar, testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Queremos saber cuál era su comportamiento. ¿Cómo operaba usted antes de conocer a Cristo o antes de que Cristo llegara a su vida? Bueno, teníamos una vida desordenada y vacía porque todo hombre que no tiene a Cristo en su vida tiene una vida desordenada. Primeramente porque no hay un temor de Dios, no hay un temor de que alguien nos está mirando, de que alguien nos está vigilando, sino que estamos viviendo a según nuestra voluntad, según nuestro deseo, dándole deseo a nuestra carne, dándole deseo a nuestro placer, sin pensar que hay un Dios que nos está mirando a cada uno de nosotros, el cual un día nos va a pedir cuenta de las cosas que nosotros hacemos, sean malas o sean buenas. Amén. Pero qué bueno Dios que me dio la oportunidad de que yo pueda venir a estos caminos que son maravillosos. Estamos aquí por su misericordia, no porque somos fuertes, sino porque a él le ha placido. Porque en unas cuantas ocasiones yo le decía al Señor, yo no fui la que elegirse cristiana, fue él que me eligió a mí. O sea, la invitación me la hizo el Señor. Amén. Amén. O sea, cuando, en qué condición usted llega a Cristo, o sea, cuál es el trato, cómo, en qué situación se encontró usted cuando usted conoce a Dios, o cómo la llamaban, por ejemplo, en el barrio, porque queremos saber a detalle cuál era su condición y cómo usted operaba, cómo usted se conducía antes de llegar al Señor. Amén, amén. Me conducía de una manera muy fea. Me conducía de una manera que... ¿Era violenta? Era un poco violenta. Pensaba que la cosa yo la iba a tener con dinero o con mi fuerza. Yo pensaba que yo con el dinero podía resolver todas las cosas. Incluso ya me apodaban un nombre, me decían la patrona, el cual era un nombre que me daba fama, un nombre que me daba poder. Porque cuando tú llegabas a un lugar que te dicen la patrona, o sea, ya tú te sientes grande sabiendo tú que no eres nadie, porque aquí el único grande es el Señor. Pero el mismo hombre se encarga de darte fama para que tú te creas algo que tú no eres. O sea, podemos decir que Satanás usa algunos seudónimos que quiere decir los apodos, que se le pone a la gente en el barrio para que la gente se sienta grande y se crea la película. Entonces, ¿usted se creyó la película en algún momento? Sí, yo me la creía porque a veces tú, yo estaba muy tranquila bebiéndome una cerveza y llegaba un osito, ¡ay, llegó la patrona! Ya ustedes saben, ya yo me devolvaba, ya yo bebía, ya yo gastaba, porque de que la gente está manejando dos pesos, ya la gente se cree que es algo. Y al final, es nada, porque aquí el único grande es el Señor. Nosotros no somos nada sin Cristo. Porque en un cerrar de ojos, tú puedes perder la vida. En un cerrar de ojos, todo puede venir abajo. Muchas personas salen de su casa y regresan muertos. Muchas personas se acuerdan bien y amanecen muertos. Pueden tener la cantidad de dinero que tengan y amanecen muertos, porque cuando el enemigo viene a buscar su alma, viene y se la lleva, no hay un impedimento que le diga que no. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Por eso es que tú ves que muchas personas mueren así y la gente dice, ¡Wow! Pero yo lo vi ayer bien. Oye, la muerte no tiene hora. Cuando vienen a buscar tu alma, se la llevaron y punto. Ahora bien, ¿dónde va a ir tu alma luego que se la llevan? Muy fuerte. Muy fuerte. Este, Rosina, entonces, ¿cómo llega Cristo? ¿Cómo usted conoce a Jesucristo? O sea, ¿cómo se convierte usted? ¿Qué pasó para usted llegar a Jesucristo? La experiencia que tuve para convertirme al Señor fue una experiencia muy bonita, porque fue una experiencia personal. Dios mandaba evangélico a mi casa. Una comadre mía llamada Monina fue dos veces a mi casa. La primera vez que fue, recuerdo como ahora fue un sábado. Estaba tomando cerveza ya los sábados después de las 12 del día. Ya era mi escenario. Empezaban desde ahí hasta el domingo, hasta la quimbamba de la noche. Cuando esa señora llega y mi comadre ya no vive en el barrio, ella ya se hubiese convertido. Ella me dice, vine a traerte un mensaje de parte de Dios. Yo le hice que pasara, ella pasa a mi casa y me está dando una explicación. Me está diciendo, Dios dice que te ha dado mucho, que ya Él quiere que tú le sirvas. Yo la recibo muy bien, pero luego que ella se va, yo le digo. O sea, su comadre cristiana, vamos por parte. Su comadre era compañera canchanchan suya. O sea, eran compañeras de bebida, de alcohol. No, no éramos compañeras de bebida. Yo estaba bebiendo fuera. Pero ok, ok. ¿Compartían antes cuando no? Sí, compartíamos, éramos vecinas. Yo la conocía a ella, ella me conocía a mí. Ok. Pero ahora su comadre le entrega su vida a Jesucristo. Sí. Y va a llevar un mensaje de parte de usted. De parte de Dios. El cual yo recibí, pero no lo acepté. Porque desde que ella me dice que Dios me está mandando un mensaje con ella, de una vez entró mi duda. Yo dije, pero ven acá, pero si Dios habla tanto, ¿por qué no me habla a mí? Esa fue la pregunta que yo me hice. Una pregunta que me hice en mi corazón, pero como el Dios de los cielos, cudriña los corazones, él pudo escuchar esa pregunta que yo le hice a mi corazón. Yo dije, pero si tú hablas tanto, Dios, háblame a mí. Y cuando ella se fue, yo seguí bebiéndome mi cerveza, yo seguí lo más normal, pero a las dos semanas después, esa mujer vuelve de nuevo a mi casa. Y me dice, Dios me mandó de nuevo, porque no te di el mensaje como tenía que dártelo. Ahí ella fue con otra hermana de la iglesia, se llama Yesenia, fueron las dos juntas. Ella la buscó a ella para que ella la ayudara. Ella empezó a explicarme, no, porque Dios te está mandando a decir que ya es tiempo de que te convierta, que es tiempo de que tú le sirvas y eso. Y ya ustedes saben, mis hermanos. Y cuando volvieron y se fueron, digo, bueno, pero ahora ella le dio para mí, porque ahora Dios nada más le está hablando a ella. Pero está bien, ya yo he hecho eso al olvido. Pero como a los seis meses me pasó un caso en la cual yo fui presa, llegué a la cárcel de Higüey. ¿Te apresó la policía? Sí, llegué a la cárcel de Higüey, yo y mi esposo. Yo le hubiese comprado un televisor robado a una vecina, a una viciosa. Y el televisor era de otra persona. Y cuando a él lo agarraron, él dijo que me vendió el televisor a mí. Cuando fueron a buscarme presa de Higüey, él también dijo que le vendía motores robados a mi esposo, siendo mentira. Lo del televisor sí eran verdad. Yo hubiese comprado el televisor, pero él dijo que mi esposo también le compraba motores robados, y luego lo montaron a él también. Llegamos presos a aquel lugar al otro día. Mi hermana Rosina, usted va deprisa. El público que está ahí, yo siento gente que está inquieta, gente que está interesada en lo que es la trayectoria de su vida antes de conocer a Cristo. Usted dice que en aquel mundo donde usted no conocía a Cristo, usted se movía en el ámbito callejero, negocio. Por ejemplo, alguien traía, por ejemplo, una prenda, usted la compraba, etcétera. Entonces, usted dice que usted compra un televisor, lo compra, pero el televisor es robado. Entonces, la policía apresa al ladrón que le vende el televisor. Sí. Entonces, ahí mismo el ladrón dice que aparte de vender el televisor a usted, le vende motores robados a su esposo. O sea, la gente le dice motos. ¿Qué le decimos los motores? Motores robados a su esposo. Entonces, ahí lo llevan a usted y a su esposo para la cárcel. Sí, para la cárcel de Higüey. La cárcel de Higüey, que está a tres horas de aquí. A tres horas. De Santo Domingo. Cuando llegamos a aquel lugar, meten presos a mi esposo en una cárcel. Ahí me llevan para otra cárcel de mujeres. En aquel lugar, empecé a meditar con Dios. Porque a veces el hombre, cuando está bien, cuando está en su pompa, no piensa en Dios. Pero cuando llega el momento difícil, sí piensa en Dios y empieza a aclamar a Dios. Y empieza a preguntarle a Dios y a prometerle a Dios. Por eso es que la persona, cuando está en velorio, medita más en Dios que cuando está en fiesta. Porque llega la turbación de aquel día que pasará contigo. Porque hoy puede ser Él, pero mañana puede ser contigo. Y cuando yo estaba en mi aflicción, empecé a meditar en todo lo mandado que el Señor me hubiese mandado. Santo. Mientras está ahí. Mientras estoy ahí, empiezo a oír esa voz, esos mensajes que esa señora me decía que Dios me estaba llamando. Ahí empecé a comprobar y a decir, wow, pero Dios me estaba avisando a tiempo. Porque yo tuve la oportunidad de entregarle mi vida a Dios. Mira ahora dónde estoy. No sé si voy a salir mañana. Tengo dinero para salir. Pero todo está una decisión de un juez. Muy fuerte. Ahí comienza a reflexionar. Acerca de los mensajes de Dios. Mientras el hombre está bien, no piensa en Dios. Pero de que el hombre tiene una enfermedad. De que el hombre está preso. De que tiene una aflicción. Empieza a pensar en Dios. Ahí es que se da de cuenta que verdaderamente Dios es real. Muy fuerte. Por eso es que cuando al otro día yo llamo a mi hermana y le digo, yo tengo tanto X cantidad de dinero en una gaveta. Trae la libreta mía y dale para acá que yo no voy a hacer cárcel. Yo voy a pagar lo que sea por salir de aquí. Porque no es fácil estar preso. Todo el que ha estado preso sabe lo incómodo que es estar preso. Tú tienes que estar en un piso frío. Tú tienes que dejar tus comodidades. Tienes que comer cuando el otro diga. Pero ahí yo empecé a meditar en Dios. Al otro día pagaron la fianza. No nos llevaron donde un juez. Salimos yo y mi esposo. Y yo venía todo el camino meditando. ¿Sabes por qué? Porque en ese mismo instante que a mí me agarraron presa. Una pregunta a Rosina, antes de que tú continúes. Tu esposo no se movía como tú te movías. No. Eso fue lo que más te chocó. Sí. Ver a tu esposo en una misma celda. Sí. En una misma cárcel. Sabiendo que tu esposo no se movía de esa forma. Sí. Porque mi esposo no tenía que ver nada de eso. Porque yo iba a presa y yo supe que yo compré el televisor robado. O sea, había algo en mí que yo sabía que hice algo mal. Ahora bien. Dicen que mi esposo compraba motores robados. Donde él no bregaba con eso. Ahí sí ya yo empecé a asustarme. Porque yo dije, ya el problema se agrandó más. Sí. Porque era algo que él verdaderamente nunca hizo. Comprar motores robados. Ahí es donde me aflició. Dice, wow. Ahorita viene este hombre y coge una cárcel por algo que él no hizo. Muy fuerte. Cuando ya al otro día, nosotros vamos todo el camino. Vamos para la casa. Ahí viene meditando. Ahí vengo meditando. Pero tú sabes en qué meditaba Dios me dé. Que ese mismo día que a mí me agarraron presa. Yo estaba en mi negocio contando 60 mil y pico de pesos. Que me hubiesen llevado. Vienen siendo mil y pico de dólares. Sí, me hubiesen llevado en ese mismo momento. Y yo estaba contando ese dinero. Y cuando me agarraron presa, yo no tenía 10 pesos para beberme una botellita de agua. ¡Santo! Y cuando... Pero usted ve que el dinero no es todo. Habrá un momento que tú tendrás la posibilidad de tener dinero, pero no podrás solucionar nada con él. Nada. Dios mío, padre. Y yo pensaba que yo podía solucionarlo todo con dinero. Y yo estaba sin tomar agua desde que me agarraron presa, que fue como a las 3 de la tarde. Y eran las 12 de la noche y yo no hubiese pasado agua porque yo no tenía 10 pesos en los bolsillos. Y cuando a mi esposo lo agarraron también, que fue juntamente conmigo, mi esposo estaba acostado y se terminaba de levantar. Estaba sin la cartera en el bolsillo. Dios mío. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Y papá. Que cuando la muerte llegue, a veces tú vas a tener dinero y no vas a solucionar tu problema. Nada de lo que tú has podido obtener en este mundo te lo vas a llevar. El día que llegue la muerte a tu vida, te va a ir como mismo está, sin nada. Porque todo lo que está aquí va a perecer. Todo lo que está aquí va a quedar. Tú tienes que preocuparte dónde va a ir tu alma. Y si tú no cuidas eso a tiempo y lo cuidas ahora, te puede sorprender la muerte y tu alma a ir a un lugar de tormento. Muy fuerte. Así que todavía tú estás a tiempo. ¿A dónde tu alma puede ir? Debes de cuidar eso. Porque así como yo estaba por beberme una botellita de agua y con el dinero que yo tenía, yo podía no beberme una botellita, beberme un camión de agua. Pero en ese momento yo no tenía ni con qué beberme una botellita de agua. ¿Tú sabes por qué? Porque me hubieran detenido. Así hay muchas personas que un día la van a detener. Muchas personas que tienen bienes, que están trabajando por los bienes, pero no se están preocupando por lo más importante. Que por el alma. Santo. Por el alma hay que preocuparse. Porque tú tienes que entender que después de esta vida hay otra vida y es la cual tú tienes que ir preparando ahora a tiempo. Porque si tú no preparas ese lugar donde tu alma, donde tu vida, santo es el Señor, va a parar. Porque ok, tú vas a morir, todo se va a quedar, pero ¿dónde va a despertar esa alma? Hay que cuidar eso. Muy fuerte. Entonces, Rocina, ¿qué sucede después? Después que meditas en Dios, en lo que está pasando. Cuando llegamos a la casa, yo entré al baño a bañarme. Llegan tu esposo, ustedes lo liberan. Sí, lo liberan. Ya estamos allá en la casa, llegamos. Hay algunos vecinos que nos están esperando. Ay, qué bueno que salieron. Pero mi mente está lejos. ¿Sabes por qué mi mente está lejos? Porque yo acababa de pasar algo terrible. Algo que me podía mandar cinco años a la cárcel, o tres años a la cárcel. Cuando llego a mi casa, siento que tengo una victoria porque pude rebasar eso. Pero cuando entro al baño a bañarme, hay un espejo, el cual yo me miro en ese espejo. Y le digo a ese espejo, no quiero esta vida. Dios mío. No la quiero. ¿Tú sabes por qué yo no quería esa vida? Porque era una vida inestable. Era una vida que hoy yo estaba bien, pero al otro día estaba mal. A veces las personas me veían contenta, pero no hacía media hora que yo terminaba de discutir con una persona. Porque está en la vida de comprar, robar o de bregar con cosas ilícitas. Es algo que te mantiene inestable. Y aquella persona que me está escuchando, que está en esa vida, sabe que lo que le estoy hablando es la verdad. Sabe que lo que le estoy diciendo es así. ¿Sabe por qué? Porque tú vienes y le compras una mercancía a un ladrón o a una persona, pero ya esa persona cuando viene de allá para acá, tú vas a tener problemas con esa persona. Porque o lo quiere engañar tú o él te quiere engañar a ti. Porque la persona entiende que tú le estás robando, que tú le estás engañando. Porque verdaderamente es así. Porque como yo tenía dinero, yo me aprovechaba de esas situaciones, de esos viciosos, de esa persona que yo le apretaba, que yo le empeñaba. Yo entendía que yo era la que tenía el control. Y yo tenía una vida inestable. Y muchas veces caí presa. Y muchas veces la gente no sabía. Porque del mismo destacamento yo daba un par de pesos y yo salía. La vez que me vi más apretada fue cuando me llevaron a Higüey. Porque allí me decían que me iban a presentar delante de un juez. Ya era una situación que se estaba saliendo de mis manos. Que no era como la que yo resolvía en los destacamentos. Que en los destacamentos agarraban al ladrón. El ladrón decía, yo le vendía a Rocina. Ellos iban en un motor, me decían, le esperamos allá. Pues ya yo iba con un par de pesos. Allá hablábamos, yo daba un par de pesos y yo me iba para mi casa. Y no se hacía bulto, nadie sabía. Yo recuerdo que un día yo estaba cocinando muy contenta. Y cuando estoy cocinando, llega dos policías. Y me dice, Rocina, digo, dígame. Me dijeron, fulano está preso, usted tiene que ir. Ya a mí no me tenían que decir nada. Ya yo sabía que fue que él habló. Yo le hubiese comprado una chancleta. Y esas chancletas me salieron a mi cara. Y tuve que dar como 22 mil pesos por dos docenas de chancletas que yo le hubiese comprado. Ese día yo llegué a mi casa. Yo no comí, empecé a beber, a beber, a beber, a beber. Y como a las seis de la tarde me dio a mí como un desmayo. Porque yo sentía como una impotencia. Porque los policías me hubieran engañado. Porque a ti te duele cuando a ti te engañan. Pero cuando tú engañas a otro, a ti no te duele. ¿Sabes por qué? Porque yo comprueba la chancleta bien barata. Y nada más no era la chancleta, yo comprueba mucha mercancía bien barata. Yo sentía que yo sí podía engañar al otro. Pero yo sentía que a mí nadie me podía engañar. Porque yo a los mismos ladrones yo les robaba. Yo les compré y les sacaba la cuenta y yo les robaba. Yo los engañaba. O sea, ¿a los mismos ladrones tú les robabas? A los mismos ladrones yo les robaba. Calculando ahí mismo. Calculándole y robándole la mercancía también. Dios mío. Yo me ponía a contarle la mercancía. Si yo tenía que tirar dos y tres mercancías para atrás, yo lo hacía. No había un temor. Porque el hombre que no tiene a Dios no tiene temor de nadie. Dios. Cuando yo me puse en el espejo y le dije, Señor, yo no quiero esta vida. Eso fue un mensaje directo y en vivo. Dios estaba esperando que yo dijera así. Y el Dios de los cielos empezó a tratar conmigo a través de revelaciones. Empezó a cambiar mi forma de hablar. Muchas veces estaba en el negocio y me ponía a meditar. Porque yo decía, wow, pero yo me siento rara. Yo no quiero pelear. Yo no quiero hacer bulla. Dios mío, ¿y qué es lo que me pasa? En la noche tengo una revelación. Donde voy pasando por un culto. Y me dicen, acepta a Cristo como tu salvador. Yo le dije, me quedé callada. Esa persona volvió y me apuntó y me dijo, acepta a Cristo como tu salvador. Es tu última oportunidad. Ahí yo vine en sí. Y yo dije, sí, lo acepto. Y desde esa noche, en esa revelación, yo fui cristiana. Porque ya el otro día yo no me levanté igual. Ya el otro día yo no quería hablar duro. Ya el otro día yo estaba predicando a Cristo. O sea, tú aceptaste a Cristo en un sueño. En un sueño. Y al otro día ya tú te sentías cristiana. Ya el otro día yo era cristiana. Yo predicaba a Dios. Yo le decía a las personas que entraban al negocio. ¿Y por qué tú no te conviertes? Mucha gente me decían, ay, sí. Pero muchos me decían, pero ¿y tú? ¿Por qué no te conviertes? Porque ellos me decían, pero ella me dice a mí que me conviertes. ¿Pero y ellos? Porque, óyeme, la palabra no se equivoca. Oye, es que de lo que está lleno el corazón, de eso va a hablar la boca. Amén. Ya mi corazón estaba lleno de Dios. Porque ya el Dios estaba tratando conmigo. Porque yo le decía, ¿por qué tú me mandas mandado? ¿Por qué tú no me hablas a mí? Y él me hizo entender que él también podía hablarme a mí por su misericordia. Porque no era que yo me lo merecía ni que yo era digna. Fue su misericordia que hizo que él hablara mi vida. Resulta que yo le decía al Señor, pero si tú quieres que yo te silba, quítame la cerveza. Sí. ¿Le gustaba la cerveza al corazón? Me gustaba mucho la cerveza. Santo. Y yo le decía, quítame la cerveza. Esa fue la primera prueba que yo le puse al Señor. Mis hermanos, cuando Dios me quitó la cerveza, yo quedé sin palabra. Yo recuerdo que yo iba para una actividad, que yo iba siempre los domingos a las tres de la tarde. Y me llama uno de esos compinches de bebida y me dice, ven a date un trago. Yo voy porque no hay yo que decirle. Y le digo, no, no quiero. Me dice, ah, tú no quieres porque esa está ahí. Déjame comprarte una ceniza como a ti te gusta. Oye, oye lo que hace el enemigo. Ya no hay yo que decirle porque yo ando con mis pantalones, ando arreglado de salón. No le puedo decir, yo soy cristiana, de la noche a la mañana, porque no me van a entender. Pero yo estoy asustada porque yo no me puedo beber la cerveza. Porque yo le hubiera dicho a Dios que me quitara la cerveza. Y ahí es donde yo compruebo que verdaderamente Dios me quitó la cerveza. Cuando él me pasa la cerveza, ceniza. Digo, ay Dios mío, salgo huyendo del colmado. Y cuando voy a Duequina veo a una joven y le paso la cerveza. Le digo, mira, te la puedes beber, yo no la he probado. Pero yo voy todo el camino meditando. Pero Dios mío, Dios mío, va, me escucho. Yo le dije que me quite la cerveza y me la quito. Ay Dios mío, pero verdaderamente Dios que está tratando conmigo. Y empiezo a meditar y a meditar y a meditar y a meditar y a meditar. Digo, Dios mío, pero ¿cómo yo voy para la iglesia? ¿La gente me va a relajar? ¿Los motoristas me van a relajar? Ay Dios mío, ¿cómo va a ser que yo voy ahí? Resulta que en la iglesia donde me estoy congregando, ahí hacen una campaña y yo tengo una sobrina que se congrega allá. Ya ella hubiese escuchado que yo estaba predicando, que yo estaba hablando mucho de Dios, porque en el negocio trabajaba una hija de una sielva también de la iglesia. Ella le hubiese dicho a su mamá que yo, todo el que entraba le hablaba de Dios. Sin yo ser cristiana. Ella dice que yo vivo predicando, todo el que entra, la mamá se lo dice a mi sobrina y mi sobrina va y me busca. Y me dice que hay una campaña. Yo tengo una cena puesta allá, plátano puesto y me fui. Cuando voy en el camino, me cae mi hija atrás con 13 años, con unos chapeadores ya puestos, con la barriga afuera. Mami, mami, ¿para dónde va? Le digo, voy para la iglesia. Me dice, espérame. Esa fue la primera alma que me gané en el evangelio. La hija suya. Sí. Yo digo que me gané esa alma, Dios me dé, porque aunque yo no hubiera ido a la iglesia, yo tomé la decisión de ir y ella me cayó atrás. Sí. Esto es un ejemplo, oíste. Esto es un ejemplo. Que los hijos van donde van los padres. Donde van los padres. Cuando ella me cayó atrás, me dice, mami, ¿para dónde tú vas? Le digo, yo voy para la iglesia. Y ese día, aceptamos el Señor las dos en la iglesia. Pero ya yo hubiera aceptado a Cristo con una revelación. Pero ese día lo hicimos formalmente. Lo aceptamos en la iglesia las dos. Y hasta el sol de hoy las dos somos cristianos. Gloria a Dios. La gloria es del Señor. Eso fue el mismo día que yo me gané esa alma. Yo siempre he dicho, esa alma me la gané yo. Porque si yo no tomo la decisión de ir, mi hija no irá. No. O sea, los padres somos un ejemplo a seguir. Amén. Porque los hijos siempre van a tratar de imitar y seguir a sus padres. Sean buena costumbre o sean mala costumbre. Porque también la mala costumbre, ella me la estaba siguiendo. Ella y una sobrina. Porque ya yo bebía cerveza. Y la sobrina con 14 y la hija con 13 ya bebían cerveza. Porque eso era lo que yo hacía. Eso era lo que había. Pero después que yo vengo al Señor, ya ni la hija ni la sobrina están bebiendo cerveza. Ya la hija y la sobrina también están sirviendo a un Cristo vivo y de poder. Tremendo, ¿eh? Dios mío. Hay personas ahí que no saben el poder que tiene un padre. Amén. A veces tú quieres cambiar la familia con tu propia fuerza. Y con tu propia fuerza tú no puedes hacer nada. A veces hay gente que van, buscan brujería. Porque pasan casos muchas veces en la familia inusuales. Problemas. Y lo que tú necesitas no es brujería. Lo que tú necesitas es abrirle la puerta de tu casa y de tu corazón a Jesucristo para que Él sea quien cambie a tu familia. Amén, amén. Eso es así. Ok, Rosina. Entonces, ya eres cristiana. Te convierte. ¿Cómo reacciona la gente en el barrio? Eso fue una bomba de tiempo. ¿Qué decían la gente? ¿Se convirtió la patrona? Era tan fuerte que la gente apotaba por mi derrota. Era tan fuerte que la gente me decían, te doy un mes. Un mes. Claro, así personalmente. Ay, Dios mío. Otros me decían, te doy tres meses. Otros me decían, de aquí tú no llegas a diciembre. Yo me convertí en octubre, el 16 de octubre. Y mucha gente me desafiaba. Me decía, te doy a diciembre. Potaban por mi derrota. Yo recuerdo que un día iba para la iglesia un domingo. Me encanta ir los domingos a la iglesia. Siempre me ha gustado. No sé, un día como tan especial para mí. Porque los domingos era un día que yo me levantaba bebiendo. Era un día que yo me levantaba diciendo, ¿dónde voy a ir a beber? ¿Para dónde voy a ir a bacanear? Y ahora me levanto. Y cuando voy para la iglesia, para mí es un placer. Ahora nos estamos congregando los domingos en la mañana, pero en ese tiempo nos congregábamos los domingos a las cinco de la tarde. Cuando yo voy para la iglesia a las cinco de la tarde, yo recuerdo que ya a las cuatro estoy en la cama como en el proceso ya que me voy a bañar. Como son las cuatro, me tiré ahí en la cama. Oigo una administración que me dice, no vaya hoy porque tú vas todos los días a la iglesia. Digo, sí, yo voy ahí hoy. Me levanto, me baño, me preparo. Cuando voy rumbo a la iglesia, a la mitad del camino de llegar a la iglesia y de mi casa, se me para un hombre. Y me apunta y me dice, apuesto 10 mil pesos ahora mismo contigo que no llega a diciembre. Santo, así militarmente. Así militarmente. Un rafagazo te soltó. Un rafagazo, sí. Yo lo miré y me sonreí. Le dije, ¿tú sabes por qué yo no apuesto los 10 mil pesos contigo? Porque yo soy cristiana y los cristianos no apuestan. Pero yo estaba tan segura, Dios me dé, del Dios que me llamó, que yo no estaba dispuesta a aportar 10, yo aportaba a Tamás. Santo. Porque yo sabía que yo no era evangélica porque yo tomé una decisión. Yo sabía que yo era evangélica porque el Dios de los cielos me llamó. Y cuando Él te llama es porque Él te necesita en su reino. Para algo Él te llamó. Y yo seguí el camino. Y cuando llegué a la iglesia yo empecé a llorar. Porque yo era tan nueva que yo no podía entender que fue el mismo Satanás que me habló. Yo entendía que la gente estaba aportando por mi derrota. Porque yo era nueva creyente. Yo tenía dos meses en el Evangelio. Pero ya a los dos meses de yo estar en el Evangelio, yo parecía como que tenía un año en el Evangelio. Porque yo tomé esto en serio desde que yo me convertí. Amén. Porque es que, oye, yo sabía quién yo era y quién soy ahora. En la mano de Dios. En la mano de Dios. Porque cuando tú sabes lo pecaminosa que tú eras, lo maliciosa que tú eras, lo dañina que tú eras, y tú ves que tú aceptas al Señor en tu vida y tu vida da un cambio terrible. Que tú misma te sorprendes. Oye, tú sabes que no fue cualquier cosa que te llamó. Fue el Dios de los cielos. Que solamente Dios podía hacer eso. Nada más Dios. Dios mío. Oye, ni hombre ni nadie. Nadie podía hacer eso porque yo era muy gobernativa. Yo entendía que me la sabía toda. Entonces, cuando viene este personaje que trastorna, cambia, transforma mi vida, transforma mi hogar, Dios es real. Hermana Rosina, hay gozo, hay regocijo, porque le entregaste tu vida a Jesús. Amén. Aparte de eso, tu hija viene el camino, tu sobrina viene el camino. Bueno, la esposa mía es sobrina de ella. Sabemos que el diablo no se queda tranquilo. Amén. ¿Cómo te ataca Satanás para arrastrarte otra vez, para que tú te devuelvas? ¿Cuáles son los herramientas, los argumentos que el diablo ha usado en tu contra? ¿Por dónde te ha dado? Que tú dices, wow, me dio aquí, pero Dios me agarró. Santo. Me ha dado duro. Bueno, voy a decirte esta experiencia. Fue una experiencia muy fuerte. Sí. Yo diría que fue la primera más fuerte, que fue un problema que tuvieron mis sobrinos. ¿Tus sobrinos? Sí. Mis sobrinos tuvieron un problema y un hermano mío. Fue una experiencia muy fuerte, Dios me dice, porque... ¿Qué pasó ahí? Lo más grande es cuando tú eres de una forma y por tú servirle a Cristo, tú tienes que cambiar esa forma. Ay, ya, 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 ya. Tú tienes que morir. Tú tienes que dejar de ser tú, para tú ser la hija de Dios. Ay, Dios, eso duele. Eso duele. Tú tienes que llorar por tú no hacer la cosa en contra de Dios. Dios mío. Tú tienes que gemir para... Para que Dios te pueda seguir dando fuerza. Resulta que mis sobrinos estaban en un colmadón, tuvieron unos problemas ahí con unos vecinos. Y ellos trajeron ese lío de ese colmadón y se pusieron en la calle. Se veía el lío de mi casa, pero yo no podía ver y discernir las personas que estaban peleando. Pero veo que el lío está cerca de donde vive mi familia. Ajá. Pasa una joven cortada en un motor. Botando sangre. Botando sangre. Ay, Dios. Y le digo, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y qué? Están peleando por ahí. Y me dice, no, porque vamos a matar a tu sobrino. Dios mío. Ay, Dios. El corazón se me pone frío. Uf. Digo, Dios mío, es con mi familia. Y cuando sigo mirando el lío, yo de aquel lado del lío veo como tres gatitos peleando. Pero de este lado, del lado mío, Dios mío, oye bien, del lado mío yo veo como 15 gente. Una multitud. Que le están tirando a esos tres gatitos que son mi familia. Que son los sobrinos tú. Que son mis dos sobrinos y mi hermano. Dios mío, yo estaba parada en la puerta de mi casa. Y había una voz que me decía, coge para allá y pelea como tú hacías antes. Que ellos están de parda. Antes tú jalabas tu machete. Con un puñal o coge el machete y sorpréndelo por detrás. Pero había una voz que me decía, entra y pon candado. Entra y pon candado. Fuerte. Dios mío, del alma se me quería desprender. Yo me sentía sin fuerza. Porque esa voz no me dejaba tranquila. Y ahí pasa otra gente corriendo. Le dieron a Álvaro, se lo llevaron para el médico. Ese es mi sobrino. Luego, le dieron a Raulito una puñalada. Ese es mi hermano. Le dieron una pedra al mono en un pie que está cojo. Digo, Dios mío, pero acabaron con todo esto ello. Cuando entro para adentro, mi esposo sale. A ver si tiene que llevar uno al médico. Yo le dije a la hija mía, pon candado. Dios me dé porque, óyeme. Es bueno hablar que tú eres evangélico. Pero cuando llega la hora, es donde dice quién tú eres. Cuando yo me tiré a orar, yo no pude orar. Yo me hinqué a orar y yo no podía orar. Yo sudaba frío. Yo me tiré en el piso así. Yo decía, Dios mío, pero no tengo fuerza. Señor, para eso tú me llamaste. Oh, mi Dios, dame fuerza. Ayúdame, que no quiero fallarte. Porque yo entendía que si hacía algo, yo le iba a fallar a Dios. Y yo no quería fallarle al Señor. Al otro día, mi esposo cogió para el hospital. Yo me quedé en la casa. Yo me puse a hacer oficio. Pero mi alma está quebrantada. Porque mi familia que está da. Y en otro tiempo había que darnos todo. Porque yo salía a pelear también. Yo si tenía que coger un machete, yo lo cogía. Si tenía que coger un puñal, yo lo cogía. Porque eran mi familia. Yo entendía que eran mi familia. Y que yo tenía que defenderlo. Pero dice la palabra que las cosas viejas pasaron. Es aquí donde son todas hechas nuevas. Ahí hay que descargar la cruz. Ahí. Y al otro día yo me levanté. Que yo nada más decía. Lo que el Espíritu diga. Eso se hará. Yo cantaba ese pedacito. Yo ni sabía lo que yo hablaba. Ni lo que yo cantaba. Pero eso lo hubiese puesto el Espíritu Santo. Y eso me iba fortaleciendo. Yo cantaba eso. Y eso me iba fortaleciendo. Dios mío. Cuando llega a la 12. Dios mío. Que yo estoy repartiendo. Oye bien. Ya yo estoy más calma. Pero el enemigo no se queda. Ajá. Cuando yo estoy repartiendo. Hay un hermano de uno de los jóvenes del problema. Sí. Y está fuera de mi casa. Y él dijo. No. Por eso fue que le dimos durísimo. Porque son unos frecos. Frente a tu casa. Frente a mi casa. Yo repartiendo. Una mujer que el pleito no tenía que venir. ¿Tú lo buscabas? Yo lo buscaba. Dios mío. Yo dejé de repartir. Y agarré el cuchillo. Dios mío. En la cocina. Yo dejé de repartir. Agarré el cuchillo. Una voz me decía. Coge el cuchillo. Y salí. Sorpréndelo. Apuñaléalo. Sorpréndelo. Y dale. Volví. Le dije a la niña. Ponle candado a la puerta. Y seguí repartiendo. No es fácil. Ahí es que se conoce un cristiano. No es fácil. Pero se puede. Yo no pude comer. Yo me fui para la habitación. Pese a hablar. Habla con Dios. Pese a hablar con Dios. Le dije. Señor. Fortaléceme. Señor. Ayúdame. Porque verdaderamente. No es fácil. Pero sí se puede. Si nos ponemos la mano del Señor. Él nos fortalece. Si nos ponemos la mano de Dios. Él nos da fuerza. Él la aumenta. Como la del búfalo. Porque eso nada más lo puede hacer el Señor. Esta fue la primera prueba que pasé. Sí. ¿Y cuál fue la otra? La otra fue con mi hijo. La otra fue. Esas son. Porque son muchas pruebas. Pero esas son una de las pruebas. Que tú sabes que. Sí. Que te marcan. Te han marcado. Son pruebas que te marcan. Que te dejan marcado. La cual tú tienes una experiencia con Dios. Porque no son una prueba que vienen así. Esas pruebas dejan una enseñanza. En tu vida. Esas pruebas te hacen a ti entender que Dios es real. Y que a Él hay que hacerle fiel. No importando la situación que venga a tu vida. Tú tienes que entender. Que si ya tú aceptaste a Cristo como tu salvador. Él va a estar contigo. Desde ahora y para siempre. Y en la buena y en la mala. Él va a estar ahí. No es que las pruebas no van a llegar. No es que las cosas malas no van a acontecer. Sí. Ellas van a acontecer. Pero Él te va a dar la fuerza de tú pasarla. Y de tú poderla testificar. Para que el que está pasando por esa situación pueda tener una enseñanza. Que así como Él estuvo conmigo, Él también está contigo. Amén. La próxima prueba que tuve, el hijo mío se casa con una joven y se mudan ahí en una casa, por cierto mía. Y al lado vive una joven viciosa. Una de esas mujeres macheteras, peleoneras, corta cara y de todo. Ella tiene un problema ahí con la mujer del hijo mío. En la cual cuando ella se mete esa droga, ella, ¿para quién le da? Se descontrola. Se descontrola. Cuando ella empieza a tener problemas con la muchacha, el hijo mío, yo estoy en el negocio. El hijo mío me dice, mami, está pasando el tieto. Ella fue con un machete, se paró en la puerta y quiere darle a fulana. Si le da a fulana, mami, yo también le voy a dar. Ya yo sé que la situación está un poco difícil. Él me dice, mami, camina. Resulta que después que uno tenga estos caminos, uno no puede salir así con el pecho. No. Yo le dije, vete adelante que yo voy ahora. Mami, camina. Le dije, vete adelante que yo voy ahora. Pero yo lo que estoy asustada. Pero no quiere pecar con Dios. No quiere pecar contra Dios. Estoy asustada. ¿Tú sabes por qué yo estaba asustada? Yo tenía fuerza y valor. De quitarle el machete a ella y darle. Y pegárselo. Y pegárselo. Yo sí. Fuerza y valor. ¿Tú lo hacías? Porque yo estaba impuesta a hacerlo. Pues yo no tenía miedo de que ella me iba a cortar. Yo sabía que nos íbamos a forcejear. Yo le iba a quitar el machete y ella podía cortarme. Pero de aquí para allá yo la iba a cortar. Pero cuando el hijo mío se va, señores, miren, yo me hinqué. Le dije, señor, cúbreme con tu sangre. Yo voy para aquel lugar y no voy sola. Quiero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vayan conmigo. Y no permita que mis manos sean levantadas para esa mujer. Sí, yo estaba asustada porque es que no quiero fallar, porque es que si fallo, mi testimonio va a quedar por el suelo. Sí. Dios me ve. Cuando cojo para allá. Eso fue terrible. Eso fue una experiencia terrible. Eso fue una experiencia inolvidable. Yo nunca me voy a cansar de hablar de esa experiencia. Cuando llego a aquel lugar, ella tiene el machete en las manos. ¿Tú sabes cómo ella me recibe? ¿Cómo? Te estoy esperando. Oh, una provocación. Te estoy esperando porque yo sé que tú no coges esa con tus hijos. O sea, el problema no era ni para mí, no era ni para mi hijo. Era un plan diabólico de Satanás para mi vida. Dios mío, Padre eterno. Cuando ella me dice, te estoy esperando. El diablo es sucio, señor. Reprendo. Yo me paro en la puerta y le digo, sí, tú sabes que yo no cojo esa con mis hijos. Pero también te vengo a decir algo. Las cosas viejas pasaron. Dios mío. Y aquí son todas hechas nuevas. Qué machete. Esa rosigna que ella estaba esperando no llegó. ¿Tú sabes quién fue que llegó? La sierva de Dios. Santo. Esa mujer que Dios transformó. Esa mujer que Dios libertó y cambió. ¡Uh! Esa fue la mujer que llegó a la puerta de esa casa. Santo. Y esa fue la mujer que esos demonios, esas legiones de demonios que ella tenía en ese momento, vieron que llegó. Dios mío. Y delante de su presencia, tiembla la tierra. Todos esos demonios se fueron. Y la mujer soltó el machete y me abrazó. Oye, señores. Ah, Dios mío. Padre. El diablo quedó avergonzado. Aleluya. Él quería avergonzar a la sierva de Dios. Pero el que quedó avergonzado fue Satanás y todo su demonio que tenía preparado. Dios mío. Porque ahí yo pude entender que era una trampa para mí. O sea, no era para mi hijo. La trampa era para mí. Era algo que el enemigo tenía preparado. Porque el enemigo quería que yo llegara y me fajara con esa mujer. Pero yo no me fui así. Por eso, yo soy pendeja por ese lado. Cuando yo veo cualquier situación de mi familia, sea mía, yo lo invito a los tres. En otra ocasión, el hijo mío estaba en el negocio de él, que queda al frente del mío. Y vino la guagua del DEA y lo subió. La policía. La policía. La guagua del DEA, cuando sube a alguien, es muy difícil ir a pearlo. Es muy difícil. El hijo mío, a él le gusta maticar tabaco. Él lo leía con bicarbonato. Él era pelotero. Y se ha quedado con esa costumbre. Cuando yo lo reviso, digo que le ven eso y dicen que es droga. Yo estoy en la cocina de mi casa. Va uno de los motoconchos y me dice, ¿Juntan el hijo tuyo en la guagua del DEA? Cuando él me dice así, yo no salí así, Dios me dé. Dice, ¿que yo salí huyendo o no? Yo tomé una pausa. Tranquila. Sí. Y le dije, Señor, lo invito a los tres en esta hora. Gloria a Dios. Le dije, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acompáñenme. No me dejen ir sola. Ahí bajé el escaloncito. Cuando voy bajando el escaloncito, está mi esposo hablando con ellos. Y ellos le están diciendo a mi esposo que se eche para allá. Pero yo no me detuve. Yo seguí para arriba de ellos. El comando, ese hijo mío. No, mira lo que le encontramos. Le dije, eso es bicarbonato y tabaco, que él era pelotero. Esa palabra como que lo turbó ahí. Y ellos apiaron el hijo mío. Exacto. Una gente que no chancean a nadie. Una gente que no chancean a nadie. Tenían la guaguita llena y a él lo apiaron. La gloria es del Señor. Son señales que Dios te estaba dando. Señales. Porque cuando pasa una situación, tú como cristiano, tú no puedes ir así. No puedes ir en la carne. Porque si ves la carne, lo vas a dañar. Dios está hablando fuertemente en esta hora. La persona tiene que ir en el espíritu. Porque cuando tú vas en la carne, tú lo que haces es que avergüence el evangelio. Sí. Porque salen palabras distorsionadas de tu boca. La cual tú tienes que cuidar. Porque le servimos a un Cristo vivo y de poder. Y si usted le sirve a un Cristo vivo y de poder, acompáñalo. Que los tres siempre van a estar ahí para usted. Porque inmediatamente, tú aceptas al Señor como tu salvador. Tú pasas a ser del reino espiritual. Amén. Y si tú eres del reino espiritual, tú tienes el derecho de invitarlo a donde quiera que tú vayas. Que ellos siempre van a estar ahí para ti. Porque ellos no te van a dejar sola. Pero invítalo. Que ellos te acompañen a donde quiera que tú vayas. Rosina, pero Dios ha hecho de ti una guerrera. Es impactante, señores. Aquí hay una enseñanza demasiada profunda. Y es una de las cosas que algunos cristianos no quieren reconocer. Es cuando Dios quiere que tú pisotees tu orgullo. Para que la humildad de Cristo nazca en ti. Y entienda que las cosas no son a tu manera, sino a la manera de Dios. Amén. Porque a tu manera las cosas van a salir mal. Porque si mi hermana Rosina, cuando aquella mujer está con el machete amenazando a su hijo. Y esa mujer le dice, ven, acércate que te estoy esperando porque yo sé que tú eres débil con tus hijos. Si ella actúa por su propia cuenta en la carne, es un desastre que hay ahí. Un desorden, hasta muerte podía haber. Más ella se humilló, dijo, no, tranquila. Porque la que está aquí es la sielva de Dios. Y lo que hubo fue un abrazo. Hubo un abrazo y se le dio un machetazo a alguien. Pero ¿sabe a quién? A Satanás en el mundo espiritual. Se le dio un machetazo a Satanás. Yo creo que hay gente aquí que tienen que dejar el orgullo a un lado. Es humillarse delante del Señor. Para que las cosas puedan terminar bien en todo el ámbito de la palabra. Dios mío, esto es un mensaje más que un testimonio. Esto es un mensaje demasiado poderoso. Y las señales que Dios comienza a darle a Rosina, porque son señales. Señales que te están diciendo, mira, ves que yo estoy contigo. Si tú caminas así, las cosas van a fluir bien. Yo estoy contigo, tremendo. Rosina. Vemos que Dios comienza como te meten en una escuelita y comienza a enseñarte a cómo tú tienes que combatir al diablo, a los demonios. Cómo tienes que proceder. ¿Qué experiencia espiritual tú has tenido donde Dios te ha mostrado algo en el mundo espiritual y que al otro día tú lo veas? Amén, amén. Qué bueno que habla de eso, porque en una ocasión allá en la iglesia se estaban levantando unas oraciones que le encabezaba a mi hermano Dios. Dios mío, usted mismo era quien le encabezaba esas oraciones. Se daban después del culto una hora. Esas oraciones empezaban a las nueve y se terminaban a las diez de la noche. Poderosa. Unas oraciones que rompían cadenas en el mundo espiritual. Se sentía Dios terrible. Dios hablaba terrible. Tremendo. La cosa de la tiniebla se presentaban. Era algo para valiente y para guerrero. Dios mío, una locura. No era todo el mundo que podía tener esa oración. Habían personas que no resistían, pero había muchos que sí. Amén. Que resistíamos y nos quedábamos ahí, peleando en el mundo espiritual. Yo recuerdo, Dios mío, de que luego que se acaba la oración, era como el tercer día de la oración, cuando yo me acuesto, tengo una revelación terrible. Una revelación donde Dios me muestra que en la cadena no querían abrir la boca. Había una negatividad. Había una mala influencia. Y cuando yo estoy atacando a la persona de la cadena, pero abran la boca, abran la boca. Eso es la revelación. Abran la boca, abran la boca. Hay una sobrina mía llamada Leo y yo me acerco a ella y le digo, pero abre la boca. Y ella me contesta y me dice, tía, no puedo abrir la boca. Mira lo que me han hecho por abrir la boca. Dios mío. Tenía como un golpe en estos lados. Y yo, cuando le digo, ¿y quién te hizo eso? Ella me dice, tía, mira, cuando yo miro, el personaje que le hizo eso ya estaba dentro de la cadena. Cuando ese personaje está dentro de la cadena, un hombre ensacado, un hombre blanco. Ese hombre me da la mano y me dice, yo vine a hacer un pacto contigo. Y yo le contesto a ese hombre y le digo, ya yo hice un pacto con Dios. Y despierto. Le cuento la revelación a mi esposo. Y mi esposo me dice, wow, pero eso es por las oraciones que se están haciendo en la iglesia. Digo, sí. Pero, ¿eso fue terrible Dios me dijo? Ay, Dios mío. Al otro día, estoy yo cocinando en mi casa. Y yo salgo a la puerta, algo como que me dice Sara a la puerta. Cuando salgo a la puerta, miro para este lado y miro para este lado. De este lado viene una loca. ¿El lado izquierdo? ¿El lado derecho? Del lado derecho. Y de este lado, la loca que viene, yo la conozco y sé que loca. Y del otro lado viene otra. Yo no sé que loca. No la conozco. Dios mío. Una señora blanca, bajita. Esas dos locas frenan así, en la puerta de mi casa. Como que se dan un saludo, como que si se conocen. Dios. Yo me quedo mirándola. Pero la otra loca que no conozco bien, entró a mi casa sin permiso, sin autorización, sin nada. Y me da la mano. Cuando ella me va a dar la mano, me acuerdo de la revelación que tuve. Cuando me acuerdo de la revelación que tuve. Del pacto, del hombre. Del pacto, que el hombre me dio la mano. Ay, papá. Digo yo, Dios mío, cúbreme con la sangre de Cristo. Ahí mismo. Y ato todo demonio de transferencia. Pero con la mano de ella agarrá. Toda enviación contraria yo la ato en esta hora. Y me quedo mirándola a ella a los ojos. Ella con mi mano agarrá. Me dice, suéltame la mano. Le dije, espérate que yo no he acabado. Porque ella entró a mi casa. Y si ella entró a mi casa, ella tiene que aguantar lo que venga. Amén. Dios mío. Le dije, mira, yo ato todo demonio de transferencia en esta hora. Toda venganza demoniática yo la ato en esta hora, en el nombre de Jesús. Y no acepto ninguna malicia de Satanás. Cuando yo le solté la mano a esa mujer, esa mujer salió huyendo para afuera. No aguantó. A fuertes. Hay cosas que pasan en el mundo espiritual, que en el mundo físico son manifiestas. Amén. Y hay personas, por eso dice la palabra. No olvide la maquinación de Satanás. No la ignore. No la ignore. Porque hay cosas que son planeadas en el mundo espiritual. Y Dios por su misericordia te las revela. Para cuando lleguen, tú te preparas. No digas, no, me cojo de sorpresa. Dios te la mostró. Tú tienes que actuar. Porque eso fue en la cadena que Dios me mostró eso. Y de dónde aparece esta mujer al otro día de que a saludarme, entró a mi cocina, sin autorización, sin permiso, se encuentra con una loca, se dan un saludo medio raro y entra a mi casa, sin yo decirle que entre. Y ahí mismo usted te acuerda del pato. Y ahí mismo yo me acuerdo del pato, de esa mano que me dieron. Dios mío. Pero yo de una vez me cubrí con la sangre de Cristo, cubrí mi familia, cubrí mi casa. Dios. Porque es que son cosas que la gente, los evangélicos de hoy en día quieren ignorar. No se pueden ignorar. Es que el que está metido en otro camino tiene que saber quién es y en qué está. No puede estar así, a lo loco, no. El evangélico tiene que estar todo el tiempo con la visión, mirando por dónde va a venir el enemigo, con qué trampa va a venir a sacarte, a sacarte del propósito de Dios. Porque el trabajo del enemigo es sacarte de circulación. Eso es lo que él quiere. Que tú seas un derrotado. Que tú digas que yo hago aquí en estos caminos. Pero tú tienes que entender que tú no eres cualquier cosa. Que si a ti te metieron en el reino de Dios, es porque tú eres una pieza importante. Es porque tú eres alguien importante. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres alguien importante del cuerpo. Y el cuerpo, cada parte que tiene, tiene una función. Así que alguna función tú tienes. Así que no te sientas que yo no soy nada, que quién yo soy, que fulano es más que yo. Nada. Fulano hace una función y tú haces otra. De diferente manera. Dios te llamó como evangelista. A ti te puede llamar como una intercesora. Como una adoradora. Hay personas que Dios lo tiene en la iglesia para que le den palabra a otro. Así mismo. Otro que tú no lo ves fluyendo en ningún lado. Y para interceder por otro. Y para interceder. Gente mentore. Otros dan consejos, que te levantan. Hay veces que tú estás predicando por ahí, pero viene un hermanito y te dice, Dios me dice, pero tú debes de estar tranquilo. Tú dices, wow, pero esa palabra. Te cambia. Te cambia. Esa palabra no fue él. Esa palabra fue Dios porque tú sabes cómo tú estás. Exacto. Muy fuerte. Son gente mentores de la iglesia. Y quizás están ahí que la gente dice, no, hombre, se está ocupando una silla, ocupando una silla. En la iglesia nadie está ocupando una silla. Cada persona tiene una función. Tiene un propósito. Tiene un propósito, está ahí para algo, porque fue el Dios de los cielos que lo mandó a buscar. Aquel que no se equivoca. Aquel que sabe para la capacidad que da cada quien. A veces tú ves a uno que se está moviendo mucho y uno que se mueve poco. Un trabajo está haciendo. Algo Dios puso en su mano. Una llave Dios le dio. Así es. Para alguna puerta va a él a abrir. Por eso es que yo digo que aquí todo el mundo tiene su trabajo en Dios. Uno más que otro, claro. Porque según tu capacidad es, a uno le dieron un 30, a uno un 61, un 100. A según lo que usted le dieron, así te va a fluir. Hay personas que tienen más demanda. Hay personas que tú ves que puede durar un mes, una semana sin horas. Hay otros que no podemos durar dos días. No, es fácil. Que tú mismo tienes que reconocer. Yo misma no puedo durar dos y tres días. Porque es que la carne sube de una vez. Uno sabe de dónde Dios sacó a uno. Que uno tiene que estar metido en lo espiritual. A uno con guerra, con proceso y de todo, tiene que estar, Señor, ayúdame, fortaléceme. Porque uno sabe como el enemigo usaba a uno. Y es que el enemigo nunca se va a resignar de soltar su presa. Él no la suelta. Él siempre tiene la esperanza de que van a volver a él. Así es. Muy fuerte. Todo el tiempo. Mi hermana Rosina, Dios mío, tremendo. Dios mío, yo no sé cuánto han disfrutado este testimonio. Amén. Las experiencias de esta sielva. Cómo le entrega su vida a Cristo por completo. Y cómo el Señor comienza a mostrarle cosas poderosas. Y cómo cambia su vida de una forma radical, hermano. Porque el que conocía a nuestra hermana Rosina tiempos anteriores y el que lo conoce ahora dice, no se parece. La puede reconocer por una marca que tiene de este lado. Dice, no, pero no es ella, ¿no? Su comportamiento, su forma, su manera de vestir, su manera de caminar, de expresarse, todo. Porque cuando Cristo llega, verdaderamente lo cambia todo. Él no deja nada media. Amén. Rosina, quisiera que tú oraras por esas personas que tienen luchas, que tienen dificultades, que están en problemas ahora mismo, para que el Señor se glorifique en ellos. Amén, amén. Vamos a hacer esa oración pidiéndole al Dios de los cielos que lo esté fortaleciendo, que lo esté ayudando. Amén. Amante Dios que more en las alturas, te damos gloria, honra, poder, soberanía y exaltación y adoración. Rey de gloria, venimos delante de ti pidiéndote que nos perdone, Padre amado, Padre de la gloria, y presentándote a esas personas que tienen lucha, que tienen dificultad, Padre de la gloria, que las pruebas lo han arrotado, que las pruebas lo han dejado sin fuerza, Dios. Que usted venga fortaleciéndolo, que usted venga levantándolo con poder y gloria y con más unción. Que usted le haga entender que ellos no están solos, que usted está ahí con ellos, Espíritu Santo de Dios. Ven ayudándolo, Padre de la gloria, ven pasándole tus manos sanadoras, aquellos que están enfermos en el nombre poderoso de Jesús, esos que están quebrantados, esos que están cogiendo lucha, Espíritu Santo, esos que tienen su matrimonio desbaratado, Dios. Ven en esta hora restaurando esos hijos que están en droga, Padre. Ven trayéndoselo al camino, Espíritu Santo de Dios. Padre de la gloria, esas personas están en tus manos, Dios, esas personas que tienen lucha, Espíritu Santo. Que hay pruebas que ellos no la puedan pasar, Dios, que usted lo ayude a pasar esa prueba. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Cómo se pone en contacto la gente? Porque hay gente que va a querer escribirle. ¿Cómo la contactas? ¿Si tienes redes sociales? Bueno, tenemos Facebook, también tenemos WhatsApp, 829-916-3178. Con el más uno siempre. Ajá, con el más uno. Más uno. 829-916-3178. Amén. ¿Su Facebook cómo lo encuentran? Con Rosina Rodríguez de Sánchez. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te cobarde de una manera especial. Amén. En esta hora, tú que estás ahí, que aún no eres cristiano, no eres cristiana, y quisiera hoy tomar la importante decisión de entregarle tu vida a Jesús, quiero que repitas conmigo dondequiera que estés, si quieres aceptar a Cristo en tu corazón, como tu Señor y tu Salvador. Repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, te doy gracias porque tú nunca llegas tarde. Reconozco que soy un pecador y te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Limpia mi pecado con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración de todo corazón, voy a pedirte que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que así tengas una perseverancia en el camino del evangelio de Jesucristo de Nazaret. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si no te has suscrito a esta plataforma evangelista, idioma de blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer al 1 al más 1 809 323 92 45. Este es tu segmento medidas de fe. Este es tu segmento medidas de fe.